Se puede quedar así. ¡Mira! Mira la celebración, papá. La champaña. Yo me dije a la nueva generación que venía a vivir por difícil. Así mismo es. Vamos a trabajar unido, vamos a trabajar fuerte y le vamos a demostrar quiénes son Sabio B. Ahí está la celebración champaña. ¡El puño! Señoras y señores, el Invader número uno, José Huerta González. Y mira cómo se llama Garrey González en la camilla. Bueno, Axel, como estaba diciendo. Papá, ¿qué sabe lo que son? Dos puños al corazón de la mano de piedra que viene el Invader. Eso es un abuso, Axel. Y como lo dije anteriormente, quedarse en su casa esta noche es apoyar lo que está haciendo el Invader. Todo el mundo tiene que estar en la Pepín Cestero. Yo te digo una cosa, brother, y te lo digo yo. Sí, Axel Cruz, el rudo de los rudos. Lo que pasó la semana pasada. ¿Tú sabes lo que está pasando, Chicano? ¿Qué se lo dijo? Esta noche, en la Pepín Cestero de Valladolmo, la casa de Sabio Vega. Nada es lo que parece. Esta noche, lo digo yo, el que no vaya se lo pierde. Si la semana pasada en la Pepín Cestero se llevaron esa sorpresa. Esta noche, es que estoy nervioso. La semana pasada en el Levitao. Bueno, se lo digo, ¿verdad? Coge ahora. Es que el tipo no lo hace caso a nadie. Bueno, Axel, lo digo y lo repito. Quedarse en su casa esta noche es apoyar la acción del Invader. Todo el mundo temprano debe estar en la Pepín. Para cuando salga el Invader, darle el abucheo más grande, lo que se merece. Mira, Chicano también está saliendo ahí a compañía de Rey González. Orlando Toledo pendiente. Todo el mundo vaya a la Pepín. Yo te avisé, dice Chicano. Yo te avisé, Rey, que no te metieras tus narices. Tú no sabes lo que estaba pasando. ¿De qué habla Chicano? ¿Qué estaba pasando? ¿No estaba pasando nada? Él estaba diciendo que él no sabía. Él se lo comentó. Ellos lo van a pagar bien caro. Esto ellos lo van a pagar. Chicano, prepárate, papá. Tú eres el próximo en la lista, Chicano. Que no te metieras. Yo sabía lo que estaba pasando. Tú no, chico. Lucha libre en Puerto Rico. Cambió. Bien caro. Esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón. Nada es lo que parece, brother. Si esto te parece poco, mira las caras de Orlando Toledo. Tú eres el culpable, desgraciado. Llora como una mandalena. Dale, como una nena. El hombre que confió. El Sopra Pone. El May del número uno. El Coupage. Desgraciado. El culpable. Pero es que lo que hizo fue su labor de gerente general. Mira cómo se llevan a Mr. Rating. Después de la...